Aquí activando la mañana y señores esto se pone más que bueno porque no nos gusta pero Nos entretiene Y eso significa que vamos a hablar tema de farándula Que está en el tapete en estos días señores yo estoy preocupada con la noticia que vi ayer Yo dije eso tiene que ser mentira Que está pasando Gabriela, cuéntanos Que Anuel y Yailin se van a divorciar Mentira Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer, o sea esta relación si no me equivoco como que empezó en diciembre del año pasado Diciembre 2021 se mantuvo un poquito bajo perfil Luego lo gritaron a los cuatro vientos y solamente tienen 69 días o 70 días de casado ¿Y quién fue el vago que contó que tenían 69 días? Pero cuéntanos cuáles son las razones por las cuales se piensa eso Lo sorprendente es que uno de los divorcios más famosos del mundo del entretenimiento es de Kim Kardashian Cuando se casó con el basquetbolista y solamente duraron 72 días Ya este sería un récord nuevo de menos días No sabemos qué está pasando por ahí Se dice que Anuel tiene como que concentrarse más en otras cosas Y parece que Yailin le estaba quitando un poco de su tiempo Lo que sí se ha dicho es que Yailin está en República Dominicana Pero según las malas lenguas Todo esto es falso Y simplemente se trata de un nuevo material discográfico Que quiere lanzar Anuel Y la gran noticia del embarazo de Yailin Podría como que tumbar lo de los nuevos temas musicales ¿Qué aberrada es cierto? Divorcio, embarazo, nueva música, portadas de importantes revistas No sabemos cuál es la verdad Pero yo espero que sea totalmente falso el divorcio ¿Y tú qué opinas? Según mis fuentes Según mis fuentes Yo creo que te embarazas Supuestamente Supuestamente Porque hay que cuidarse Embarazo Esto se trata de una estrategia Para cuando ellos regresen Van a volver con una portada de una revista internacional Donde habrán anuncios importantes No sé de qué se trata Eso lo estás diciendo tú Yo no sé de qué se trata Puede ser eso Que sé yo Según dice Gabriela O puede ser un nuevo tema musical Pero eso lo sabremos muy pronto No es que estamos bastante lejos de esa portada Que se avecina internacionalmente Bueno, en otras informaciones Y de hecho Esta también incluye a Anuel Según la revista Billboard Se descubrió en esta semana Una estafa millonaria Esto fue a través de la plataforma de YouTube Cuando dos jóvenes latinos Que viven en Phoenix, Arizona, Estados Unidos Estaban reclamando el derecho de autor De algunos artistas latinos En específico mayoría Son del género urbano Allí se encuentra Anuel Daddy Yankee Entre otros Y un dominicano Que también salió En esta lista De estafados Que ha sido tendencia en esta semana Fue Prince Royce Pero según cuenta La revista Billboard Solo a Anuel Lo han estafado Con 23 millones de dólares ¡Dios mío! ¡Dios mío! Y nada menos Y adivinen cómo descubrieron esto Ustedes saben que en los Estados Unidos Usted cuando muestra un comportamiento Que no es el habitual Obviamente Eso va a finalizar En una investigación Estos chicos de clase trabajadora Media, normal De un momento a otro Uno sale con un Lamborghini ¡Qué lindo! Y como bien sabemos Haciendo un poco de alarde A través de las redes sociales Pues me imagino yo Que las autoridades americanas Dijeron Vamos a chequear Hay que darle seguimiento En qué están esos muchachos Cuando hacen la investigación Descubren que desde sus casas En Phoenix, Arizona Ellos dos estaban recalamando Los royalties De algunos artistas urbanos Y el bachatero Prince Royce Y que de hecho Uno de ellos Se dedicaba a la bachata Era un artista local De bachata Allá en Phoenix Y este justamente No ha declarado Pues culpabilidad Ya uno se fue alante Y dijo Si es verdad Yo soy culpable Me imagino que con este Habrá alguna negociación Mientras tanto El otro está detenido Pero alega inocencia Bueno señores Yo creo en el karma Lo que se hace aquí Aquí se para Así que eso es demasiado Bueno y ustedes saben Que nosotros aquí Activando la Mañana Y todo el país De la República Dominicana Le ha estado dando Seguimiento a la noticia De Tatis Junior Luego de que fue Dado positivo En una prueba Donde sale Que si ha usado Esteroides Y bueno Esto le ha traído Una suspensión De 80 juegos Y una pérdida De alrededor de 2.5 a 3 millones De dólares Algo que ha afectado Bastante a su carrera Y vemos Como muchos peloteros Dominicanos Y sus padres Su padre Y su madre También se han referido Al tema Sobre Tatis Junior Pues la última Declaración La hizo Pedro Martínez Cuando dijo Que Tatis Junior No tenía ninguna excusa Que él no va A digamos que A apoyar Esta reacción Ya que Él sabe hablar Y leer En inglés Y en español Y que ahí Todo está expuesto Además de que Él ya viene Familiarizado En este juego En este ambiente Porque su padre También fue Un jugador De las grandes ligas Seguimos dándole Seguimiento a este tema Para ver Las reacciones De los demás Jugadores de béisbol Y sobre todo Del comportamiento Y el retorno De nuestro pelotero De las grandes ligas Tatis Junior Es valiente Ir en contra De la corriente Porque mientras Otros béisbolistas Han dicho Lo justifican O han apoyado A Fernando Tatis Junior En este momento Este dice que no Que no está de acuerdo Con esto Y que se siente Decepcionado Vamos a ver En lo adelante Cómo concluirá Esa situación Tan lamentable Para él Y para toda la comunidad De peloteros En la República Dominicana Y el mundo En otras informaciones Chicas Otra vez Otra vez Lo hace Bad Bunny Es tema de conversación Y yo no sé ya Porque la gente Se sorprende Pensé que era Bad Bunny No, no, no Bad Bunny Es portada De una revista Internacional Y en esta ocasión Mírenlo ahí Vestido De novia Y esto lo hace De la mano De la firma De Elizabeth Tun Y él dice Aseveró Que él se siente Más cómodo En ropa de mujer Y que siempre Ha sido así Y que esto No tiene nada Que ver Con su sexualidad Y que es una expresión Y también Motivación Para otras personas Que se han sentido Atacadas En algún momento De su vida Por usar la ropa Que les da la gana Tal cual Como se ha llamado Uno de los álbums De Bad Bunny Este dice Que definitivamente En ropa de mujeres Se ve muy bien Y que él no entiende Por qué la gente Se escandaliza Ustedes saben Que cuando salió Esta portada De la revista Bazar Específicamente Que incluye A algunos jóvenes De menos de 30 años De edad Que son íconos En diferentes ramas El arte El deporte Lo empresarial Y dentro de esto Está Bad Bunny Pues la gente Empezó a atacarlo A decirle ridículo Que qué estaba haciendo Inmediatamente Bad Bunny Pues respondió Y dijo Que él no entiende Por qué Se siguen escandalizando Bueno ¿Es verdad por qué? Es verdad Porque eso es lo que Él siempre ha dado Desde el inicio Bad Bunny Ha sido controversial En sus outfits Y todo Representando marcas europeas Exactamente Y para cerrar Ustedes saben Con qué me voy Me voy con un artista Salsero Que todos amamos Y que próximamente Estará en República Dominicana Pero mientras tanto Su gira está por Colombia Y específicamente En Medellín ¿Saben lo que pasó? Dijo que quería alcohol Que quería agua ardiente Y alguien del público Le lanzó una botella Le dijo Le dio en la pierna Y él dijo Sí, pero espérate Así no Es más Yo hasta la compro Señores Para que ustedes vean Cómo está la algarabía De la gente En los conciertos Sabía Pero el repiro Y le dio un zumbón A los leyes Y le dijo Por favor Se molestó Se molestó Marc Anthony ¿A quién le pasó algo similar? A propósito de Bad Bunny A Bad Bunny La semana pasada Estaba en un concierto Él tomó el celular De una de sus fans Para hacerse un video Y otra Desesperada Le lanzó el celular Le dio en el pie Y Bad Bunny Y Bad Bunny También lo lanzó Para atrás Molesto Y la que se subió A la tarima Ay, esos artistas Pasan cosas Y cuando le dieron el micrófonazo A Ozuna Las chicas, chicas Aquí tenemos Demás Y la que se subió Y la que se subió